Módulo académico de aprendizaje redes de datos 2 unidad didáctica 3 internet de las cosas y direccionamiento IPv6. En esta unidad se estudiarán los conceptos del protocolo IPv6, incluyendo su justificación, los criterios para la generación de direcciones, la creación de sus redes y su aplicación en el IoT. El rápido crecimiento de las redes de datos a nivel mundial hizo que el protocolo IPv4, el cual estaba limitado a sólo unos cuantos millones de direcciones, entrara rápidamente en un proceso de agotamiento para la asignación de direcciones que eran requeridas, en especial para aplicar nuevas tecnologías. Por esta razón se hizo necesario desarrollar rápidamente un protocolo que permitiera una mayor cantidad de direcciones para dispositivos de red y flexibilidad en la asignación de sus redes, tanto para los ISP como para los usuarios finales. En esta unidad se estudiará el protocolo IPv6, el cual representa en la actualidad el presente y el futuro de las redes de datos. Allí aprenderá a direccionar de acuerdo con este protocolo y entenderá las ventajas que representa su utilización al haberse agotado la capacidad del IPv4. Adicionalmente, como aplicación del IPv6 se estudiarán los conceptos básicos del Internet de las Cosas y OT, lo que le permitirá proyectarse como profesional en las nuevas tecnologías de comunicación y control que lideran el mercado actual. Por último, durante toda la unidad se completará el procedimiento para los diseños de las redes de datos, finalizando con lo que se denomina ingeniería de detalle. Allí se aplican todos los conceptos previos estudiados en el módulo, haciéndose las recomendaciones para permitirle diseñar una red de datos cumpliendo con requerimientos específicos de los usuarios finales.